¡Buenas tardes a todos! Somos Miguel, Aitano, Adrián y Alec, los nietos de Miguel, y vamos a acompañaros en este viaje por su vida. Nuestro abuelo es Iriano de pura cepa. Nació en plena Vila Bella el día 1 de mayo de 1946, en la calle Viriato número 30. Como muchas niñas en Yiria, al salir del colegio por la tarde, iba al casino de la Unión Musical. Sin que sus padres, Trinitario y Salvadora lo supieran, decidió, junto a su amigo Miguel Asensi, apuntarse a las clases de Solfeo. ¡Suscríbete! 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 Empezó en pronto hicimos clases de Solfeo con Pascual Vries. Pronto, el mestre Villarejo, director de la banda, reflejó en él y dijo que ese niño con lo fuerte que es, tiene que tocar el azul. Qué buenos consejos le daban los tubas veteranos de la Unión, como don José Merino, no sé yo, el chufero. Mi abuelo también fue fundador de la banda juvenil de la Unión, que se fundó en el año 1959. Qué grandes amistades se forjaron en esa agrupación, cuántas anécdotas y qué bien lo pasaban. Muy pronto, también entra en la banda sinfónica. Y participa en el año 1962 en el certamen internacional de Gertrave, Holanda, donde la banda obtiene el primer premio y medalla de oro. Obteniendo así la bandera de San Lamberto. Cuando llegaron a Liria, nos celebraron por todo lo alto. La Unión La Unión La jornada diaria era muy intensa. Trabajo, estudio. Y sin olvidar los ensayos por la banda. Aunque siempre había un hueco libre para la distracción. En 1968 se incorpora a la Orquesta del Teatro de Lisboa de Barcelona. Donde realiza toda la temporada de ópera. El Teatro de Lisboa de Barcelona y el Teatro de Lisboa de Barcelona. El Teatro de Lisboa de Barcelona. Durante los 45 años en la Orquesta Nacional tuvo la suerte de poder viajar por todo el mundo y tocar junto a los mejores solistas y grandes directores de orquesta. Además de tener muy buenos compañeros y amigos. Funda con sus compañeros de la Orquesta Nacional de España en Conjunto Nacional de Metales. Con los que dan innumerables conciertos por toda España. Funda con sus compañeros de la Orquesta Nacional de Metales. La labor pedagógica fue muy importante para él durante toda su carrera. Impartía innumerables cursos de perfeccionamiento por toda España, pero sin duda la relación más duradera fue con el curso Mariano Puig de Torrent, con el que mantuvo una relación de 27 años y del que salieron grandes turistas. En 2013 es nombrado socio de honor de la Asociación Española de Tubas y Bombardino, en un acto celebrado en el Real Conservatorio Superior de Madrid. Después de más de 45 años en esta profesión, tocando y enseñando, en 2014 se jubila con todos los honores y todo el cariño de sus compañeros de la orquesta y de su familia. En el 2014 en Giria, los tubas y bombardinos de la Unió también le dieron la enhorabuena por esta nueva etapa que empezaba a vivir. En 2019 fue la última colaboración con la banda que le vio crecer. Y esto es un pequeño resumen de la trayectoria profesional de nuestro abuelo, una vida dedicada plenamente a su profesión, la tuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!